Descubre el impacto que tiene a nivel psicológico, emocional y físico tu estilo de pensamiento e incorpora herramientas prácticas para alcanzar una excelente calidad de vida a nivel personal y laboral. Las más avanzadas y efectivas técnicas de la mente. Hola, puedes suscribirte en este canal y podrás recibir todas las notificaciones y todos aquellos videos que se suban sobre temas de la biodescodificación. Este canal es un canal específicamente sobre temas de biodescodificación. Esto que quiero compartir contigo hoy es algo que me han pedido varias veces. Explique la crisis curativa, crisis de sanación, crisis epiléctica o epileptoide desde la biodescodificación. Déjame decirte que yo me llamo Juan Carlos Gutiérrez Santana y soy máster en biodescodificación de la Escuela de Biodescodificación Española, a cargo del licenciado Enrique Colbera Sáenz. Bien, la crisis de sanación. Es importante tener en cuenta que para la biodescodificación pensamos que detrás de todo síntoma, de toda enfermedad, de todo trastorno, de la conducta, hay un conflicto, no resuelto. Para esto vamos a ver lo que se llamaría entonces desde la biodescodificación las fases de la enfermedad. La primera fase de la enfermedad es la fase normal cuando aún estamos sin conflicto, que es un estado simpacotónico, un estado diurno y en estado nocturno es el estado de vagotonía o parasimpático. Este es el estado normal de todo ser humano sin conflicto y sin ningún tipo de alteración. Después, día, tú viste un conflicto y comienza la evolución del conflicto. Ese conflicto puede durar horas, puede durar semanas, meses o incluso años. Cuando ya usted solucione el conflicto, pasaría entonces a la próxima etapa, que sería la etapa de solución de conflicto. En la etapa de solución de conflicto no quiere decir que ya usted haya sanado. Usted soluciona el conflicto y hay que sanar entonces aquellas áreas del cerebro y del cuerpo que estuvieron en estrés para volverla a llevar a un estado de total sanación o normalidad. Ahora, en esta etapa de solución de conflicto, después aparece lo que el Dr. Hammer llamó entonces crisis epiléptica, epiléptoide o crisis curativa. ¿Qué estaría ante la fase de cicatrización o restauración o la fase de reparación? Es muy importante entender esto. Usted primero tiene, está la evolución del conflicto. Primero, está la evolución del conflicto. Después, usted soluciona el conflicto, que puede ser por biodescodificación. Puede ser normalmente que usted le haya dado una solución a ese conflicto por varias vías. No tiene que ser específicamente solamente la biodescodificación o algún método terapéutico. Normalmente, los seres humanos podemos solucionar los conflictos sin ningún método terapéutico. Pero bien, aparece después la solución del conflicto, después aparecería la crisis épica o epiléptoide. Está antes de la fase de reparación para después usted llegar a la fase normal nuevamente y volver a un equilibrio. Ahora, la crisis curativa o crisis epiléptoide, los síntomas se pueden manifestar de forma inmediata o en días posteriores. O incluso, puede pasar de que no se manifiesten dichos síntomas. Algunos síntomas de la crisis curativa. Uno de ellos, que es uno de los más comunes, en muchas ocasiones, es el dolor de cabeza. Este dolor de cabeza también puede ser de forma inmediata, puede ser a los días e incluso puede manifestarse de forma inmediata y durar muchos días. Una semana, cinco días. En todos los pacientes no se manifiesta de la misma forma o puede ser que no se manifieste. También pueden aparecer vómitos, que pueden ser inmediatos, pueden ser días posteriores, pueden ser intensos, pueden ser un vómito, puede ser náusea. La diarrea. La diarrea es una de las formas que usa el organismo como un mecanismo de limpieza. Recuerden que la diarrea está específicamente relacionada con el intestino delgado. Y esto pasa cuando ya tú asimilas la experiencia. Cuando tú incorporaste esa experiencia que tú no habías asimilado, la incorporas. Pueden aparecer los síntomas febriles. La fiebre en sí tiene un mecanismo en el cuerpo que sería un mecanismo de protección. Es importante en el caso de la fiebre entender que los procesos febriles se manifiestan con calor en la cabeza, en la parte superior y frío en la parte inferior. Y es aquí donde están las complicaciones de la fiebre. Porque nuestro polo neurosensorial, que sería la cabeza, se debiera de mantener frío o en límites normales. Y sin embargo, la parte metabólica, como ustedes están viendo, en la fiebre se mantiene fría, es la que debe estar caliente. Por lo tanto, hay que buscar medidas terapéuticas para invertir este proceso en este caso. Pueden aparecer los cólicos menstruales, que pueden ser intensos, e incluso puede aparecer después de la biodescodificación, como un trastorno. Es decir, como que se adelanta el ciclo menstrual. Pueden aparecer también menstruaciones abundantes después de los procesos de biodescodificación, en la parte de la crisis curativa. Después de los tratamientos de hipnosis no verbales aplicados a la biodescodificación, pueden aparecer síntomas un poquito más severos. Estos síntomas pueden llegar o pueden manifestarse a través de movimientos tónicos clónicos, que pueden ser desde muy ligeros, como vamos a ir viendo aquí ahora. Hasta ya quizás un poquitico más severos, como en este caso estábamos mirando. Son pacientes que se les realizaron tratamientos con hipnosis no verbal, aplicados a la biodescodificación, y después de esos tratamientos, entraron automáticamente en la fase de crisis épica. Estamos mirando aquí los movimientos tónicos clónicos. Es importante que tú como terapeuta estés bien preparado para soportar esta carga emocional que los pacientes comienzan a liberar. Por eso es muy importante que tú te puedas formar en las enseñanzas de biodescodificación, donde se dan a conocer diferentes técnicas para soportar este tipo de herramientas. Aquí voy a compartir con ustedes el caso de una muchacha que se lleva al útero materno y se le hace una regresión al útero materno. Siempre estas regresiones se hacen en estado de hipnosis. Esto fue durante un curso de formación de biodescodificación. Se está haciendo a esta paciente una regresión al útero materno. Esta es una paciente con un diagnóstico de esclerosis múltiple que tuvo más de tres años como forma vegetativa. Hoy está en total revisión y aquí estamos mirando cómo comienzan a estar los movimientos tónicos clónicos en temblores, producto de ese mismo ejercicio que se realizó. Y esta es la importancia de que tú te puedas formar en los cursos de formación de biodescodificación para que puedas tener todas las herramientas, para que puedas acompañar a tus pacientes y clientes a estos lugares que son los lugares de sanación. Para poder usar esos elementos naturales que tenemos nosotros internamente, ahí en estos momentos estoy explicando técnicas de hipnosis no verbal, específicamente en procesos de sanación del plexo solar. Ahí tenemos, ahí estamos trabajando directamente en el nervio vago para poder llevar a la paciente a un estado parasimpático. Porque se encuentra en este momento en estado de estrés, simpático, donde ella lentamente, a través de técnicas de hipnosis no verbal, ella va entrando en ese estado parasimpático o bajo tónico, que le va a permitir el proceso de reparación posteriormente. Recuerden que de ahí se pasa a la parte de reparación. Esto hay que tenerlo en cuenta en los procesos de la enfermedad y esto que he compartido con ustedes tiene que ver con los procesos de la crisis curativa. También quiero compartirles aquí con ustedes una frase de Grinder, uno de los creadores de la PNL o Programación Neurolingüística, que nos dice así. El rol del terapeuta consiste en guiar usando los procesos naturales que funcionan permanentemente a la persona. Es guiar a ese paciente, pero para poder guiarlo tenemos que estar bien formados en nosotros. Y como bien decía Hipócrates, las fuerzas de la naturaleza se encuentran dentro de nosotros. Estos son los que verdaderamente curan nuestras enfermedades y de eso es lo que se trata en la biodescodificación, de redescubrir esas fuerzas naturales. Esto no es solamente de la biodescodificación, porque la crisis curativa viene siendo una estrategia de la madre naturaleza delante de todos los procesos de enfermedades. Lo único que el Dr. Hammer en su proceso fue descubriendo estas leyes y pudo ver cómo se manifiestan. No son las únicas manifestaciones, quiero decirles que hay más manifestaciones. Se pueden manifestar de muchas más formas que en los cursos de biodescodificación. Yo las comparto, las enseño y cómo abordar cada situación. Porque lo importante aquí, recuerden, es que tú puedes estar bien formado para soportar esa carga emocional. También decirte que hoy hay un método que te va a ayudar a aplicar a los pacientes, que es un método a través de la saliva, que te ayuda a que ese paciente pueda entrar en un estado parasimpático de forma más rápida. Porque bien, el estado parasimpático o la crisis épica, bien, la crisis épica es una solución biológica que da el cuerpo antes de un conflicto que usted tuvo. Pero si usted tiene la herramienta de cómo enfrentar esa parte biológica desde la fisiología, fisiológicamente hay una herramienta a través de la saliva que le va a permitir que la parte biológica no se manifieste totalmente. Por lo tanto, los síntomas de las fases de sanación o de curación serán menores. Muchas gracias por tu atención.